Buenas noches, así es, el presidente de la república se encuentra en una misión complicada, pues busca una solución a los desnacionalizados por la sentencia 168-13, con la cual quede bien con todos los sectores y eso es prácticamente imposible. A diferencia de la visita que hizo ayer al expresidente Leónel Fernández, la que hizo hoy al dirigente PRDista Luis Abinader, generó de inmediato las críticas del sector de ultraderecha. La Fuerza Nacional Progresista mostró nerviosismo ante la consulta que estaba haciendo el presidente Medina a Luis Abinader, dicen los Castillo, Vinicio y Pelegrín, que es una figura de la política que ha estado desde el principio en contra del Tribunal Constitucional. Es un sector que nos ha tratado de convencer que lo que se discute aquí es nuestra relación con Haití. Sin embargo, el tema es otro, es el que se dirime en organismos internacionales, un espacio en el que la República Dominicana no ha podido lograr todavía actuar con eficiencia. Ayer una vez más sucedió y es que nuestro país no ha podido dar las respuestas a las preguntas hechas por la comunidad internacional. Así lo explica una abogada del Centro Bono. Que los peticionarios le preguntaron al Estado en tres ocasiones en el curso de la audiencia, que les explicara a la comisión, a los peticionarios, al pueblo dominicano, qué significa ese libro especial de extranjería. Y el Estado no fue capaz de responderle lo que significa el libro especial de extranjería. Pero en la práctica lo que está pasando es que personas que están en el registro civil dominicano los están pasando administrativamente a ese libro especial de extranjería. Sin que intervenga una sentencia, sin que intervenga un proceso, sin que exista una sentencia firme que anule ese registro inicial. Fue una acusación muy concreta y precisa que se hizo al Estado dominicano y que el Estado dominicano no fue capaz de responderle. De todas maneras, la apertura del presidente Medina es bien vista. Lo que nadie se imagina es cómo terminará la historia. Vea más en nuestra emisión estelar de esta noche a las 11. Buenas noches.